Hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar un solo por milonga. Voy a hacerlo lento y explicando. Si queréis escucharlo a ritmo normal, os dejo el enlace aquí arriba, al final y en la descripción. Ponemos la cejilla al 1 y como introducción diremos que la milonga se suele hacer por mi menor. En este tono sería normal poner si séptima, la menor, sol mayor. No obstante, este cante consigue su carácter flamenco utilizando el semitono do séptima, si séptima. O la cadencia andaluza, mi menor, re séptima, do séptima, si séptima. Todos estos tonos los encontraremos en este tema y además acordes de paso mayores y menores. Y algún que otro acorde más que iremos comentando sobre la marcha. Bueno, empezamos con la primera parte. Fíjate, estamos haciendo un mi menor, le quitamos este dedo y es novena. Ya tenemos el acorde de paso que va a ir a re. Otro acorde de paso que va a ir a do. Estamos haciendo la cadencia andaluza, mi, re, do, si con acordes de paso. Hemos empezado en mi, novena, hemos hecho la séptima, que va a re. Estamos haciendo el sol séptima. Que va a do. Esto sería un do séptima, ¿ves? Y ahora empleamos otro acorde de paso que va a ir a si séptima, el fa sostenido. Y hemos utilizado acordes novena. Uno ven aquí. Otro aquí. Otro aquí. Al quitarle este dedo, vamos dando novena. Y este. La segunda frase es. La segunda frase va con séptimas. Y ahora tenemos un mi séptima. Este es el la séptima. Que es de paso también. Vamos a re. Estamos haciendo lo mismo. Hemos puesto los mismos acordes y hemos ido arpegiando. Solo que ahora estamos poniendo séptimas, ¿ves? El dedo este es séptima. Y vamos a por la resolución de esta primera parte. Y vamos a ver. Fíjate cómo hemos hecho aquí. Ya hemos ido a un tono natural de mi menor. A sol. Y fíjate ahora. Este es un tono un poco usado que sería, después del mi, vendría el fa. Este, un fa semidisminuido. El fa semidisminuido. Y también se puede poner aquí. ¿Vale? Entonces tendríamos... Que es este mismo acorde. El fa disminuido. Solo que no pone. Ponemos aquí. Empezamos aquí. Y vamos así. Séptima. Vamos a por la segunda parte, que es un trémolo. Y a menor. Siempre estamos haciendo un bajo y tercera segunda. Aquí lo hemos hecho con el bajo de la sexta y la cuarta. Y así se repite casi en todo el trémolo. Fíjate. Ahora ponemos la cejilla en el ocho, para que sea como do. Ahora ya vamos a poner re séptima. Y así se repite casi en todo el trémolo. Fíjate como es esta escala, que después de hacer con la segunda. Ahora hacemos octavas. Damos la misma nota aquí. Do, si, la, sol, fa, mi. Y aquí empieza, después del trémolo, otra falseta, donde ponemos el mi menor así. Fíjate como es esto, como hemos hecho antes. Este es el mi menor. Con el sol aquí arriba. Y lo ponemos así. Esto sigue siendo mi menor. Fíjate que acorde. Este sería un fa. Un fa. Fíjate que estamos haciendo mi menor con seis séptimas. Y hacemos un fa. Es una corda que queda muy bonito aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. Este es el fa. Si, note el acorde este, que es el fa este que hablábamos. que después del Mi el Fa Sol son los acordes pues viene este acorde después de este Sol con séptima mayor el Fa la segunda frase fíjate cómo es esta segunda frase que estamos haciendo en Mi menor esto es Mi menor igual ¿vale? porque si pones Re dos más es Mi menor seguimos seguimos en Mi menor este es el mismo Fa estamos haciendo lo mismo en dos sitios por aquí y por aquí esto sería como poner este acorde pero lo vamos a poner así fíjate que este acorde también pertenece a este tono tenemos Mi Fa Sol La Si Do y sería este Re disminuido Re sostenido cada vez que ponemos el Fa sostenido es un Mi menor novenal podemos ponerlo aquí podemos ponerlo aquí abajo podemos ponerlo aquí en muchos sitios entonces estamos aquí en Mi novenal y le damos la solución a esta frase fíjate que estamos haciendo aquí un La menor se atima aquí estamos haciendo un La pero con la novena también sería así sería como este acorde pero puesto aquí estamos dejando la segunda al aire y este sería como un Mi con tensión es un Mi séptima como si fuera este con el dedo aquí con la tercera como si fuera esto entonces nos queda este es el Mi y este tono parece raro porque le estamos poniendo aquí una tensión que es este Re que es como de Mi séptima mayor ¿no? pero se lo estamos poniendo al Mi menor fíjate como queda esto bueno ahora viene la última falseta que es un poco de ritmo porque la Milonga a veces en el cante se hace un poco a ritmo una parte que es un poco bueno, vamos a ver hasta ahí vamos a ver como va este poquito de ritmo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver estos rejeos finales que van aquí en mi menor el fa semidisminuido que ya sabemos que es este también se puede poner aquí el sol, solo hay que cambiar los dedos y pasamos al arpegio Otro mimero, poniendo los tres dedos en el traste nueve. Bueno, esta es mi milonga explicada. Espero que os sirva. Podéis cogerla toda o partes. Y me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima.